Música Detrás de la probada que estamos otra vez con los tutoriales Ya saben el tutorial que es creo Para toda la raza que conoce muchas canciones de Miguel y Miguel Es una canción muy bonita, muy clásica De esas que Miguel hizo para que se quedaran Y siguieran generación tras generación La canción se llama El Cisne Está un tono de la mayor El requinto bien facilito plebes Es cuestión que lo agarren y van a sacarlo bien fácil O sea que vamos a empezar a explicarlo Bueno plebes, la afinación es estándar Ahí por si ya se dieron cuenta Ya regresé a mis guitarras, afinación es estándar Así que ya no va a haber ningún problema Porque no se escucha igual Así que bueno vamos a empezar con la primer parte Que sería esto Música Hasta aquí Otra vez Música Aquí va a ahogar un poquito el sonido Otra vez Vamos por última vez y nos pasamos para la segunda parte Que está bien sencilla Música Ok Y ahí acaba Facilita plebes la canción Vamos a hacer otra vez Desde principio a fin bien despacio Ok, comenzamos Música Ok Y aquí viene el arreglo Ok, cuando hacemos esta parte Pero tenemos que darle este sonido No es nomás de hacerlo Hay que ponerle un poquito el estilo Que tenía el señor El señor Miguel No Pues no se trata de hacer los adornos De nomás a la y se va Hay que poner el sabor El que tenía ese señor Y que todavía sigue teniendo Música Otra vez Música Quinta pisando Quinta pisando y la cuarta al aire Música Ok Música Quinta pisando y la cuarta al aire Bueno plebes Hoy quedo el requinto del cisne Bien facilito Tono de lag Miguel y Miguel Y pues ya saben Mi canal secundario aquí está al lado Por si quieren suscribirse Y subo vlogs a familiares Y otras cositas por ahí que andamos haciendo un relajo Así que por ahí videos sugeridos también Redes sociales aquí abajo Y acá abajito también Dejen sus comentarios Regálenos un like No se te olvide activar La campanita de notificaciones Para que te llegue cuando los chavalones suben video Este es otro video plebes Ahí estamos al tiro Y nos vemos en el próximo video tutorial Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!